Agentes de la Dirección de Control de Drogas continúan sus desmanes contra agente común a la que golpea le coloca drogas y hasta intenta extorsionarla. Casos recientes sobre decomiso de vehículos que posteriormente son utilizados por los agentes en asuntos personales para posteriormente devolverlos totalmente deteriorados, así como atribuir posesión de drogas a cualquier detenido, forman parte de los rosarios de denuncias que a diario se reciben en los medios de comunicación. Sumado a lo expuesto, el alegado cobro de dinero en los puntos de distribución de narcóticos donde no llegan los operativos, ponen entredicho la actuación del organismo de referencia. NTN, Pedro Fernández